La almohabana de acá es la original, porque aquí se hace de cuajada, artesanalmente. Mis padres son suachunos, venimos de una familia de traición también. Acá empezaron nuestras abuelas de nuestras bisabuelas y hemos ido de generación en generación. Soy fabricante de almohabanas y gallillas de Soacha, vengo de una tradición, soy la quinta generación de mi familia por parte de padre y madre. A mí me gustaría que los soachunos se sintieran orgullosos de que nosotros ya somos un patrimonio cultural de Soacha, que somos la cara ante el turista de Soacha. Soacha es mi pueblo, yo nací aquí, mis 55 años que tengo, todo lo que he vivido en Soacha. Es un reconocimiento de esta ordenanza y de este patrimonio para todos nuestros antepasados, nuestras madres, abuelas, bisabuelas, darles el reconocimiento de trabajo de ellas. Soacha es mi pueblo, yo nací aquí, mi pueblo, yo nací aquí, mi pueblo, yo nací aquí, mi pueblo.